¡Suscríbete al canal! Y he visto aquí un correo del Perú, Perú salvaje y andino, Perú salvaje y andino. Pues este muchacho ha querido votar, participar, porque como tengo varios amigos por allí, por esa zona, que salen de Chiripa, y ha votado los previsibles, los más conocidos, porque estando allí supongo que si mira por aquí, por España, no indagará tanto como nosotros. Y vamos con ello. Ani, 4x4. 5x4. 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 5x5. 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 6x4. Muy bien, Jock Brucecraft, Supervivencia, Jock Brucecraft y Supervivencia, vale, Manolo Caracortada, Manuel Andrade, No, perdón, 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 me he querido un error, Gabriel Salve, a ver, Luego una almohada y es Gabriel Salve. Raro que no esté entre los primeros, aquí. Landisky. Vida salvaje y supervivencia. Coral al natural. Vida salvaje y supervivencia. Otra. José. Jock, Jockis, Buscraft. Jock, Jock, Buscraft, lo que es. Y supervivencia. Vale. Jock, Jock, Buscraft y supervivencia. Vale. Hoy están todos. Ya tengo una batalla de buena mañana, como se nota que van siete horas retrasados. Allí. Y yo. Veré que a los ocho tengo. Piero al juzgado. Pero antes me gustaría deciros una cosa. Y se trata de que hace dos días he cambiado la página y curiosamente pues en dos días ha aumentado muchísimo más, bastante más la visita. Tenía una chorrada. Conforme la tenía no tenía nada. Y... Qué os iba a decir. Eso no encuentro. Quiero enseñaros la página. Pues... Esta persona que es la que me ha ayudado a... Mejorar mi... 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 Mi página. Se llama Prepper Survival. Es el que ha diseñado todas las camisetas. Todas. Los logos. Mi logo. Eh... Cómo debo poner... Donde voy a poner la fotografía. Los vídeos. Emergentes. Todo. 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 Me lo ha hecho él. Es mi mano derecha. Es una gran persona. Él tiene su página también. Que... Os lo voy a decir. Hola. Buenos días. Buenas tardes. A ver. Qué hora es. Que se llama... Prepper Survival. Ahora la enfoco. Tiene 611... Suscriptores. Es una persona bastante... Para que veáis. Es una persona bastante... Para que veáis. Hay una persona bastante... Es una persona... Muy buena gente Prepper... Y... Busca. Bueno... Eh... Hoy os quería... Mostrar una cosa... Totalmente distinta... Que es una... bueno pues eso es un chaval muy competente tiene le gusta mucho la edición de la edición de vídeo y él está en mi cuenta de whatsapp estamos yo él y jj requiena también se ha unido varias personas más y poco a poco pues se van uniendo a a la a la comunidad que esto va a tope todo a tope garantizo que vamos a conseguir espontos seguro seguro con que animados y y votar hasta que llegue el campeón luego continuar votando porque esto es una cosa una mezcla de qué hay que hacer para que la comunidad de la hiera haya un tío como yo que os dé la vara con ella sin mal rollo hay quien me comentaron que si esto las votaciones podría tener mala idea porque muchos votarán a sus amigos yo he dicho que sí seguramente que votarán a sus amigos y sus amigos son buenos antes va a votar a un amigo que a otro que es casi como él pero que no lo conoce entonces eso es normal y eso pasa en todos pasa en las elecciones de los de la asociación de vecinos y pasa en todos los sitios los amigos pues se tiran a ellos y y si no está de acuerdo no le parece bien pues oye que le vamos a hacer que sea amigo de de más gente pero qué un comentario que no que está de más pero es un chico es un chico y él ha pensado eso y con todo su derecho porque aquí hay hecho derecho derecho a la palabra para todos me lo ha explicado y yo le he dicho que sí que es una tontería hablar de ello porque seguro que el 90 por cien habéis votado por gente que tenéis feeling con ellos pero que son buenos los de el bs 9 pues igual los habéis votado entre vosotros y si no lo habéis hecho malo malo mal rollo hay e que más está lloviendo aquí en mi pueblo que bonita la en la lluvia y acudió man yo no creo que lo tenemos ya en el saco pagar a las camisetas el premio y un cuchillo para ganador a ver si lo consigo y luego pues harán más cosas se harán cuchillos si vamos a un acuerdo cuchillos con el lobo de de la de la comunidad de la de la hiedra y y él y él tendrá al venderlos así más prestigio y a nosotros nos dará más popularidad y luego haremos una página web donde venderemos productos de supervivencia y con el nombre ya de de la comunidad de la tierra y con lo que se saque por ahí pues para saca para hacer cosas nosotros invertir en el campamento porque las tierras por aquí pues esta zona de las sierras de espadán son muy bonitas y son baratas terrenos tirados y es igual hasta te los dejan por un periodo de 20 años hacen contratos y luego ahí hacemos volvería bueno no molesto más y darle al me gusta y a a a a a a a a a